Hay una situación que escapa de toda lógica. Hay que recordar que dicen las mismas autoridades que están investigando una fosa que el crimen organizado tiene en donde hay cuerpos de mujeres enterrados ahí. Entonces, esto es lo que nos lleva a exigirle a la autoridad. No queremos buscar nuestras personas sin vida. Queremos que nos entreguen a las jovencitas con vida como se las llevaron. Es necesario y es urgente no solamente el llamado al fiscal, sino al gobernador del estado que nos diga qué es lo que está ocurriendo en la entidad. Porque no es posible que se sigan desapareciendo tan impugnemente las jovencitas y que no haya una postura radical en cuanto a esta situación y que se tomen las medidas jurídicas. Gracias.